Música Marín, Marín la orgullosa Rony, Rony, Rony más terrible Todo día es hermoso, pero su corazón es un rostro, no Necesito tanto conseguir su amor, pero no es posible, es un error Puede ser muy hermosa, pero es muy orgullosa Marín, Marín, Marín la orgullosa Rony, Rony, Rony más terrible Música Música Marín, Marín, Marín Marín, Marín, Marín Rony, Rony, Rony más terrible Música 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 Marín, Marín Marín, Marín, Marín la orgullosa Rony, 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 Rony más terrible Música Marín, 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 Marín la orgullosa Rony, Rony, Rony más terrible Música Marín, 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 Marín más terrible Música Marín, Marín, Marín la orgullosa Rony, Rony, Rony más terrible Música 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 El baile del caballito tiene un ritmo criminal Si quieres contar el pelo del caballito hace bailar El baile del caballito de los bailes es el rey El baile del caballito la neta es la pura ley Los bailes en California y en Chicago sin parar La gente ya lo comenta, es un ritmo fenomenal Es un ritmo fenomenal Este que yo estoy bailando, me salen todos los pasos Qué feliz estoy gozando Bailando de caballito todo el mundo hace el aseo Bailando de caballito todo el mundo va a la mar Bailando de caballito todos, todos a la escuela Bailando de caballito todos, todos a estudiar Bailando de caballito la de rojo se acelera Bailando de caballito peguense de aquella güera Bailando de caballito la de negro se me pega Bailando de caballito se ven bien todas las nenas ¡Ay, ganeeras! ¡Bailando de caballito! ¡Bailando de caballito con la Escola de Cancá! ¡Bailando de caballito! ¡Bailando de caballito la de caballito del caballito! El Mario tiene problemas pues lo trae muy gordito El otro de los torceros bailando de caballito Bailando de caballito llegó Jorge a consolarlo Bailando de caballito también pancha y jasemiro Lo baila en California y en Chicago sin parar La gente lo comenta, es un ritmo fenomenal Es un ritmo fenomenal Este que yo estoy bailando, me salen todos los pasos Que feliz estoy gozando Bailando de caballito todo el mundo se da cebo Bailando de caballito todo el mundo va a la mar Bailando de caballito todos todos a la escuela Bailando de caballito todos todos a estudiar Bailando de caballito la de rojo se acelera Bailando de caballito péguense de aquella muera Bailando de caballito la de negro se me pega Bailando de camaritos, se ven bien todas las menas Rosita, baila quebradita, lo baila con la chingualense Blue Vida Baila quebradita, pa-ne-sa, con la mega fuerza Y el sabor en vivo Rosita, baila quebradita Flow, baila con la chingualense Baila quebradita, baila quebradita, baila quebradita Baila quebradita, baila quebradita, ba-ne-sa, con la mega fuerza Oye, va, paleta Salosa, vengo Yo quiero quebrar, yo quiero quebrar, yo quiero quebrar de ti Yo quiero quebrar, yo quiero quebrar, yo quiero quebrar de ti Baila quebradita, baila quebradita, baila quebradita Oye, papá ¿Qué te compras? Ya casi ya llegó la hora ¿Qué te gusta? Me llevo un cafecito Vámonos, papá Vámonos Vámonos Se ven que ya es hora Yo digo que sí Vámonos Y ahí le invito otro café Desayunamos, cereal y unas bananas Y mientras platicamos, tomamos un café Voy al trabajo, no la hago, te relajo Por eso no me rago, de las nueve a la c Y a cada hora, la máquina se atora Mientras la vez se atora, me tomo otro café Las horas pasan, y ya rompo a mi casa Me encuentro con Tomasa, y vamos a salir Y vamos noche, a casa, tomo un coche De amor, hago la roche, tomándome un café Y un cafecito, compadre Claro, pero si no sé un café, ¿por qué no compadre? ¡Vámonos! 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 La ola Arriba, arriba, arriba la mano arriba Arriba, arriba, arriba la mano arriba Ahí le va Esa negra es linda quiere Esa negra es linda quiere Esa negra es linda quiere Esas chicas lindas quieren Dale chapalele Dale chapalele Dale chapalele Oye papadito Dímelo Esa chica es linda Esa chica es sexy Piense nota que les encanta El chapalele Y hay que darles Azúcar Es un cabrón Esa negra linda quiere Esa negra es 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 linda quiere Dale chapalele, dale chapalele, dale chapalele ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! Mira cómo se se jure ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Es una gran fuerza esta mujer! Mi pobre corazón siempre sufre, que sufre Sufre, sufre, sufre por esta mujer Mi pobre corazón siempre sufre, que sufre Sufre, sufre, sufre por esta mujer Mi corazón siempre andando a te llorona Por esa etapa que a mí me abandono Mi corazón siempre andando a te llorona Por esa etapa que a mí me abandono Esa mujer que de mí está se perdido 我 de teUD en tu vino de mi mucho dolor Ay, mi corazón siempre sufre, que sufre Sufre, sufre, sufre por esta mujer Mi pobre corazón siempre sufre, sufre, que sufre Sufre, sufre, sufre por esta mujer ¡Ay, ay, ay, eh! Buenas tardes señores, a pasarla muy bien Mi corazón se me sufre, me sufre Y mi pobre corazón se me sufre, me sufre Mi corazón se me sufre, me sufre por esa mujer Mi corazón se me sufre, me sufre, me sufre Por ese grito de amor, por ese grito de amor Mi corazón se me sufre, me sufre, me sufre, me sufre Y mi pobre corazón se me sufre, me sufre, me sufre, me sufre Mi corazón se me sufre, me sufre, me sufre, me sufre Mi corazón se me sufre, me sufre, me sufre, me sufre Mi corazón se me sufre, me sufre, me sufre, me sufre, me sufre Hay que se muera, hay que se muera, hay que se muera por traicionera ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Y chicas de gato! ¡Dixto Pani Podcast! ¿Qué quieren decir? ¡Verdad! ¡Buenísimo, buenísimo, familia! Y nosotros somos Los menos amizados de solo México Otra vez Los menos amizados Este es el Valle del Gabilán Con las bolas borrotas que la quieren curar Igual loco no más seguro si vas a volar Después aterrizamos como danse Gabilán Este es el Valle del Gabilán Una bola de malatro que lo quisieron volar Ritmo que yo traigo, torno original Tengo todas mi rolita cuando siempre me quema Escúchese tu barrio, vamos todos a bailar A bailar, a bailar, a bailar, a bailar Después aterrizamos siempre como danse Gabilán Gabilán, 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 Gabilán Este es el Valle del Gabilán Vamos todos a bailar, a bailar, a bailar, a bailar Después aterrizamos siempre como danse Gabilán Gabilán, 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 Gabilán Sin parar, cuento yo grito, siempre como danse Gabilán Este es el Valle del Gabilán Este es el ritmo original Báilas con ella sin parar Venga tu polencia, vamos a bailar sabroso toda la noche Contigo Colosa A través de Colosa de Cristal A través de Colosa de Torres A través de San Antonio ¿Qué es el Valle del Gabilán? ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Ay, mía Crescita, ay, mía Crescita, tú tienes tu cuerpo hermoso que parece sirenita Ay, mía Crescita, ay, mía Crescita, tú tienes tu cuerpo hermoso que parece sirenita Otra vez Y miña Crescita, ay, mía Crescita, ay, mía Crescita, ay mía, mía, mía Por eso Vamos Para que no sonar los amores Esa nena se amaña No va a sonar de la caña Para vivir todos sus amores Esa nena es soledad La que goza mi cumbia Esa nena es soledad La rampa No se ponía la colorada Mira cómo goza la pollera colorada Esa negrita tan linda y tan rica que está Un saludo a mi lindo país Guatemala quiero dar Un saludo a mi lindo país No va a sonar los amores Esa nena se amaña No va a sonar de la caña No va a sonar los amores Esa nena es soledad La que goza mi cumbia Esa nena es soledad Caramba Esa pollera colorada Mírala como viene Mírala como gusta negra Esa pollera colorada Mira cómo baila Mira cómo gusta la pollera colorada Esa pollera colorada Esa negrita tan linda y tan sexy que está Esa pollera colorada Un saludo a mi lindo país Guatemala quiero dar Mírala como gusta la pollera Mira la piragua de hierba Otro guío Era la piragua Era la piragua Era la piragua El embosito Morales Era la piragua Era la piragua La piragua La piragua La piragua La piragua Y la chica con las manos arriba Bailando como cumbia Oye Moncomi Moncomi O por mi Polcomi O por mi Polcomi O por mi Pol Ay 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 Que será, de mi vida sin ti, que será, no la puedo vivir Que será, de mi vida sin ti, que será Que será, de mi vida sin ti, que será, ahí no la puedo vivir Que será, de mi vida sin ti, que será Está ahí, está ahí Yo no sé lo que tiene la cumbia Que me gustas tanto Yo no sé lo que tiene la cumbia Que me mueves tanto Yo no sé lo que tiene la cumbia Que me mueves tanto Yo no sé lo que tiene la cumbia Que me mueves tanto ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Venga, paliza! ¡Eh, eh, eh, eh! Perdona si te hago llorar, perdona si te hago sufrir, es que no está en mis manos, pero es que no está en mis manos, me he enamorado. Me he enamorado, me enamoré, perdona si te causo dolor, perdona si hoy te digo adiós, como decirle que te amo, como decirle que te amo, si me has preguntado. Yo le dije que no, yo le dije que no, soy honesto con ella y contigo, a ella la quiero y a ti te he olvidado, pero si tú quieres seremos amigos, yo te ayudo a olvidar el pasado, no te aferries, no te aferries, ahora imposible, ya no te hagas, ni me hagas más el daño, ya no, ya no, ya no, ya no. Ya sabes que no fui mi culpa, no te fuiste sin decirme nada, ya pensaste que lloré como nunca, ya no seguías de mi enamorada, Luego te fuiste y te regresabas No me dijiste y sin más nada ¿Por qué? No sé, pero fue así Así fue, así fue, así fue Y se arranca el baile de las chicas, otra vez ¿Para qué me haces llorar? Que no ves como te quiero ¿Y para qué me haces sufrir? Que no ves que más no puedo Si yo nunca, nunca había llorado Y menos de dolor Que nunca, nunca, nunca había tomado Y menos por un amor ¿Por qué me haces llorar? Y menos de mí Si sabes tú bien Que yo no voy a sufrir Yo me voy a empezar A no saber de ti Y menos de dolor 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 ¡Venga, fuerza! ¡Venga, fuerza! La música, Elisa Tarde Tan Supervencial A todos los amigos que por acá nos acompañan, bienvenidos Seguila pasando de la mejor Elisa Tarde Tan Supervencial Y a las chicas, muchas felicidades La fiesta continúa, mis amigos, esto viene Y sigue, el sabor de la cumbia ¿Pero con quién? Con la chico de la cumbia ¿Vos gustarlo? Cuando quieras tú Y veníte más Y bailar sin fin En ese otro lugar Y en esa noche Vamos a no, 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 no No, 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 no No, 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 no Vamos a no, 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 no No, 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 no No, 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 no Y no vamos a bailar Y siempre, siempre estás en mi mente, mi amor Lo sabes Tú estás siempre en mi mente Pienso en ti, amor, cada instante ¿Cómo quieres tú que te olvides si estás tú? Siempre tú, 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 siempre en mi mente Tú estás siempre en mi mente Pienso en ti, amor, cada instante Cómo quieres tú que te olvides si estás tú Siempre tú, 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 siempre en mi mente ¿Qué voy a hacer? No sé No encuentro nada, nada, nada La solución no sé Cómo encontrarla si yo trato de olvidarte Yo quisiera olvidarte Yo no sé Cómo te olvido Siempre en mi mente, vida mía Voy por la calle Caminando de la mano con mi amor Y voy recordando cosas serias Que me pueden suceder Ella me pregunta Que hasta cuándo nos iremos a casar Y yo le contesto Que soy pobre Y que no me puedo casar No tengo dinero Ni nada que dar Lo único que tengo es amor para amar Si así tú me quieres Les puedo querer Pero si no puedes Ni modo que hacer Ni nada que dar Lo único que tengo es amor para amar Si así tú me quieres Les puedo querer Pero si no puedes Ni modo que hacer Ay amor Probablemente ya De mí te has olvidado Mientras tanto yo Te seguiré esperando No me he querido ir Para decirle un día Que tú quieras volver Me encuentres todavía Por eso aún estoy Y en el lugar de siempre En la misma ciudad Y con la misma gente Para que tú al volver No encuentres nada extraño Y sea como ayer Y nunca más llegarnos Probablemente estoy Viviendo demasiado Se me olvidaba Que habíamos terminado Si nunca volverás Si nunca me quisiste Se me olvidó otra vez Que solo yo te quise Sígueme con cara Oye Ni nunca Nunca me volveré a enamorar No me vuelvo a enamorar Totalmente para qué Si la primera vez Que tegué en mi corazón Me equivoqué No me vuelvo a enamorar No me vuelvo a enamorar Porque esta decepción Me he quitado un mal sabor Me he quitado el dolor De volverme a enamorar Yo jamás lo pensaré Y nadie le explicaré No me vuelvo a enamorar No me vuelvo a enamorar No me vuelvo a enamorar No me es suficiente, pero es lo tantito, no vale la pena Distantecitas, casi no te veo La intención es buena, nadie te lo quita, pero más yo quiero No vale la pena, corazón, que se aborre un rato Y hoy siempre no te veo, corazón, muy de vez en cuando Si nosotros nos hubiéramos casado hace tiempo, cuando yo te lo propuse No estaría hoy sujeto ni llorando Corregiéndome ese amor que yo te tuve Caray, cuando te tuve, caray, cuando te tuve Pero tú me abandonaste por ser pobre El desastre colombianco, que es muy rico Y lloré, 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 noche tras noche Caray, noche tras noche Caray, noche tras noche Y ahora soy yo Y que vive feliz Por mi hogar Cuando te perdí Después Después Yo te olvidé Me siento muy contento, me siento muy feliz Ya es viernes de semana y me empiezo a divertir Ya es viernes de semana y me empiezo a divertir El viernes me desvelo y el sábado también El domingo me enredo con quien me quiera bien El viernes me desvelo y el sábado también El domingo me enredo con quien me quiera bien Feliz, feliz 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 Bailar de caballito es un ritmo muy sensual, yo lo bailo contigo si hay oportunidad Feliz, 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 ¡Feliz, feliz, 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 feliz! Feliz, 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 feliz. Para mi copa hermoso Chumiris Saludos compadito Bueno vamos a conocer con este tema muy bonito 1, 2, 3, 4 Y ya viene la semana Y ese cuerpecito Vamos a empezar a rezar Vamos a mi copa Chumiris Saludos Saludos Esta fiesta está muy buena Porque el viernes ya llegó Ya los cuates se preparan Para el mar, para las ratones Me entran las llamadas Me entran los whatsapps Yo quiero bailar contigo Mueve, muévelo Por la tarde un par de chelas Tequila, tabaco y ron En la noche voy al party A gozar demasiado Vamos a mi party So glory party Yo quiero bailar contigo Mueve, muévelo Muevelo Por el mundo tabaco Se trabó 1, 2, 3, 4 El viernes el viernes 6, 6, 6 Y el sol por los ames 6, 6, 6 Bailando con ellas 7, 6, 6 Hasta que el sol salga otra vez El viernes el viernes 7, 6, 6 Y el verbo los ames 7, 6, 6 Y la reina es chupolense 7, 6, 6 Así es con más y más sabor 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Producción es todo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10 Y el fin A otro nivel Escalando Dale al cuerpo lo que pida El que siga a la borrachera Hoy me arma en otra parte Que esta cosa está muy buena Mientras las llamadas Mientras las rachas Yo quiero bailar contigo Mueve tu cuerpo Mueve, muévelo Por la tarde un par de chelas Tequila, tabaco y ron Y la noche voy al party A gozarte el macinón Hoy vamos a bailar Hoy vamos a chupar Yo quiero bailar contigo Mueve tu cuerpo Mueve, muévelo Ahí vamos a chupar Vamos a bailar Vamos a alimentar la vista Y todo un poquito por aquí 1, 2, 3, 4 El viernes es viernes Siente el serpo lo sabe Siente el serpo Bailando con ella Siente el serpo Hasta que amanezca El viernes es viernes Siente el serpo lo sabe Siente el serpo Y la mega fuerza Siente el serpo Sigue, sigue levantando el ambiente Qué mamá y sigue, sigue dando Múmedo con yo Me casé con una chica mucho más joven que yo De carita muy bonita y de cuerpo encantador Desde los noventa años ella tiene hasta de veinte Soy un hombre jubilado con mi alclado y con billetes Llevé a una pizzería y pedimos pa' llevar Salimos muy contentos con la pisa del lugar Y fuese sobre mi carro, la pisa y por venta Y me fui pa'l otro lado, a mi novia abrí la puerta Y fuese sobre mi carro, la pisa y por venta Y me fui pa'l otro lado, a mi novia abrí la puerta Y bueno, en el momento que le iba abriendo la puerta del carro a mi novia Unos señores que se encontraban allá en un segundo piso me gritaban Señor, señor La pisa, la pisa Sinceramente lo hago cuando me tomo mi pastillita azul Y bueno, me tomo una gallo Mejor aún La pisa, la pisa La pisa, la pisa La pisa, la pisa La pisa, la pisa Y nos vamos A Luminos Y nos salieron A Luminos Por la Higuaiana Vaya, queridos clientes La Pisa Te cito Claro La Pisa La Pisa La Pisa Para así cuando me pisas, la pisa La pisa Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.